Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaaf, esto es Pes en el Agua. El día de hoy voy a hablar de dos temas en particular. Comienzo por el internacional y es el fracaso de la vacunación en la Unión Europea. Si vemos el gráfico que está en pantalla, gráfico del Financial Times, que muestra básicamente el porcentaje de personas que se han vacunado por día la semana pasada, vemos que la Unión Europea está muy por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, que es el mejor de todos. ¿Esto por qué sucede? Básicamente por una razón, porque la Unión Europea ha decidido apostar por la autarquía de vacunas. La tesis de la Unión Europea es que la Unión no puede depender de gobiernos afuera de la Unión Europea para el abastecimiento de vacunas. De hecho, el objetivo de la Comisión Europea en los próximos dos años es lograr la autonomía absoluta en la producción de vacunas, una estrategia totalmente absurda, porque lo que se ha logrado ha sido básicamente la escasez de vacunas, porque a la hora de comprar las vacunas se ha priorizado a proveedores locales que no tienen la capacidad productiva para abastecer a toda la Unión Europea, matando a miles de personas de manera totalmente innecesaria. Cuando en realidad, si lo que se quiere es asegurar el acceso a vacunas, se tiene que hacer todo lo contrario, se tiene que diversificar a los proveedores, participar en el mercado internacional, así también uno se beneficia de los avances tecnológicos que se logren en otros lugares. No la autarquía, no el proteccionismo. De hecho, esta es una muestra más de este vicio proteccionista que hay en la Unión Europea y que no solamente afecta al mercado de las vacunas, sino a diferentes mercados y que genera una serie de ineficiencias y sobrecostos totalmente innecesarios que a quien más afectan es al consumidor. Ahora sí, volvemos al escenario nacional, pero nos mantenemos en el mismo tema, políticas nefastas. Las últimas encuestas señalan que el señor Johnny Lescano tiene una gran intención de voto. Según Ipsos, incluso está empatado con George Forsyth en el primer puesto en la intención de voto. Y esto es increíble porque Johnny Lescano representa exactamente a esa bancada que la gran mayoría de peruanos rechaza, que es la bancada de acción popular en este congreso. De hecho, el señor Johnny Lescano apenas perdió su empleo cuando se disolvió el anterior congreso y se armó este nuevo congreso. Lo primero que hizo Johnny Lescano fue conseguir un puesto de trabajo como asesor de un congresista que nadie conoce, que es el congresista Freddy Yauji, que es un congresista de acción popular. Es decir, Lescano ha estado detrás de estas leyes nefastas, populistas y empobrecedoras que ha estado presentando acción popular en este último año. Lo más preocupante de Johnny Lescano son sus propuestas. A pesar de que la gente percibe a Johnny Lescano como una persona de centro, el hombre no es de centro. Propone cambiar la constitución, crear un impuesto para los ricos, controlar tasas de interés, control de precios de medicamentos, básicamente volver al modelo de sustitución de importaciones que tuvimos en los 70s, que nos dejó quebrados, que dispara el precio de los productos porque nos cerramos al mundo. Propone básicamente desglobalizar al Perú y eso es exactamente lo que él ha dicho. Él ha dicho textualmente que quiere desglobalizar al Perú. Entonces, si no les gusta la bancada de acción popular, si no les ha gustado este congreso, no voten por Johnny Lescano porque exactamente él propone lo mismo, las mismas medidas populistas y empobrecedoras. Seamos un poco racionales en esta elección que es extremadamente importante. Nos vemos la próxima semana, acá en Perú 21.